Pues nada, ya limpié, bañé al gato, hice mi propia mascarilla y hasta le cambié los empaques al lavabo del baño que estaba, taz, y taz, y taz, es que ya me tenía pero tan china. Así que entre tanto encierro y esas noticias que solo me ponen ahí angustiada, me puse a mirar mi caja de recuerdos. ¡Ay, mi ciela, qué delgada estaba para la graduación! ¡Ay, ese güerazo! ¡Ve, la bicha del cole! ¡Ay, cómo amo esas dundas! ¿Y por qué no nos quedamos en noveno, pues, cuando la gran hazaña fue meter guaro en las pichingas del agua en el día del niño? ¡Ay, las extraño! ¡Ay, miren quién está aquí! ¡Es Alberto! ¡Oh, my God! ¡Alberto! Tenía todos los cuadernos con sus iniciales entrecruzadas con las mías. ¡Ese sí fue un amor perro! ¡Perrísimo! ¡De esos inolvidables! Pues a mí, el tal Alberto, me dio mi primer beso. Tenía yo trece años y él quince. Todo empezó un día en la vigilia de la iglesia, porque donde más va a conseguir no vio una. Llevaba yo taloneándolo como seis meses. Él muy inmenso estaba jugando, con la Erika y conmigo. Esa noche de la vigilia, habíamos hablado largo rato. Parecía que avanzábamos. Fue en el segundo misterio gozoso que me arrinconó en el parqueo y me dijo... ¡Ay, bueno, es que me da pena! Bien romántico, ¿verdad? Yo, digna hija del colegio católico de monjas, le dije que no. Bien, ¿dónde era yo a esa edad? Eso fue suficiente para que se alejara de mí. Ahora que soy una feminista empoderada, brujísima, que caiga el patriarcado, mi amor, pues creo que fue la respuesta correcta. Pero no, o sea, yo a esa edad quería que me atruncuñara en cualquier rincón, pero... Pues no se admite eso cuando una tiene trece años. Cerca de las dos de la mañana me pidieron que fuera a la oficina parroquial por las hojas de los cantos. Entonces fue que lo vi. Estaba él y la Erika fundidos en un abrazo de serpiente. Yo salí disparada, furibunda, dolida. ¿Cómo me hacía eso a mí? Dejé las hojas de cantos con el coro y me puse a llorar mientras cantaba... ¡Poderoso es el señor! Terminó la vigilia e íbamos con mi familia de regreso a la casa en el bus. De pronto vi a Alberto en el último asiento. Unos cuantos se bajaron y me senté cerca de él. Yo estaba encabritada. Empezó a pellizcarme el hombro, pero yo... ¡Digla! ¡Dignísima! No lo miré. Llegaba a la 49 avenida Sur, que era donde él se bajaba. Alberto se levantó, se acercó a mí y me besó. Fue el beso más tierno, seco y veloz que me han dado en mi vida. Se bajó y eso fue todo. Yo estaba petrificada. Me habían visto mis papás. ¿Y qué iba a decir la gente? Mentira, yo no pensé en nada. Porque, ¿qué iba a pensar una niña de 13 años cuando el amor de su vida le da un beso así? Amé a Alberto muchos años hasta que una bala se lo llevó. Sigo amándolo porque él es el primer beso en una madrugada de abril cuando yo apenas tenía 13 años. Miren cómo me he puesto todas sentimentales que esto de tener demasiado tiempo libre, pues, la mete a uno en semejante rollo. Bueno, chao, chao.